El poema que a continuación les voy a recitar tiene que ver con las dudas, las dudas que tenemos cuando amamos y cómo inciden en nuestro ser, cómo las percibimos. El poema se titula Las dudas y el amor y yo soy el autor de ese poema. Dice así, sembradíos de dudas acechan mi alma, tormentosas todas desfilan mi ser, insinúan tan solo, mezquino querer, arrebatándole al amor, fructíferas aureas. Arrancan al paso nobles sentimientos con la crueldad de idóneos verdugos, imponiéndome sacrificados yugos que crean pálidos presentimientos. Las penetrase, se marchitarían todos los secretos, renacerían en barro nuevos retos y mi corazón volvería a ilusionarse. Gracias.